Apreciadas maestras, estimados maestros, hoy iniciamos el ciclo escolar 2024-2025, un nuevo ciclo en la vida educativa de millones de niños y jóvenes. A partir de este 19 de agosto, 1.223.387 docentes de educación básica regresan a las aulas a cumplir su gran compromiso con la educación. Esta primera semana del ciclo escolar está dedicada a la planeación colegiada, a la contextualización programática, a la revisión de los materiales educativos que, como siempre, se realizará con el profesionalismo que caracteriza al magisterio, porque el proyecto de vida de nuestros alumnos no admite improvisaciones. El próximo lunes, 229.776 escuelas de educación básica y normal reabrirán sus puertas para que la niñez y juventud continúen aprendiendo con la cercanía y acompañamiento de sus maestros. Todos los planteles educativos a lo largo y ancho del país recobrarán su vitalidad y refrendarán su vigencia como las instituciones sociales más importantes del Estado mexicano. Las maestras y maestros, nuevamente cumplimos la cita con la nación. Desde las aulas, cada día dedicaremos el máximo esfuerzo para servir a los estudiantes. Para las maestras y maestros de México no existe mayor satisfacción que poner la educación al servicio del pueblo. A las madres y padres de familia, les confirmo que la educación de sus hijos está en buenas manos, en las manos de buenas maestras y buenos maestros. A los trabajadores de la educación, les reitero que nuestra organización sindical mantendrá la lucha por la defensa de sus legítimos derechos, por mejores salarios, prestaciones y condiciones de vida dignas. La seguridad social ocupará un espacio prioritario en nuestra agenda para fortalecer las instituciones de salud con servicios médicos de calidad. Mantenemos nuestra propuesta para que en el segundo piso de la transformación se incluya la reforma a la ley del Issste, para que desaparezcan las cuentas individuales y se incremente el número de UMAS como tope salarial de las jubilaciones, así como la reforma a la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, a efecto de que se respeten y garanticen plenamente los derechos del magisterio. Compañeras y compañeros, la revalorización social es una realidad. Es la retribución más genuina de este gobierno que quiere, respeta y reconoce a sus maestros. Este es uno de los legados más valiosos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha conferido al Magisterio Mexicano. El cambio de gobierno representa un nuevo impulso a la Agenda Educativa Nacional fundada en el artículo tercero constitucional. La educación ha sido y será el motor de la cuarta transformación nacional. El CENTE seguirá siendo un aliado del Estado Mexicano y desde la Escuela Pública seguiremos contribuyendo en la construcción de la nación libre, justa y democrática con prosperidad compartida. Al iniciar este nuevo ciclo escolar, les ratifico mi más profundo reconocimiento por el gran esfuerzo y la entrega sin cortapisas a la educación de los mexicanos. Les recuerdo que en el CENTE 1 somos todos y todos somos uno.